Huertos del Edén es un lugar donde vendemos comida saludable, es un lugar donde puedes sanar tu cuerpo y tu alma con una buena alimentación. Antes de pandemia, en lo que estaba relacionándome, pues no me daba la utilidad para poder pagar empleados y todos los gastos que esto conlleva. Pues me entero del impulso donde me inscribo. Puedo recibir el primer lucro que fue maravilloso. Pude pagar tantas cosas que me solucionó mucho la vida y pudimos salir adelante porque estábamos como decayendo. Llegaron justo a tiempo, en el momento adecuado. Yo les agradezco enormemente el impulso que nos han dado a Microempresa Local porque de esta manera pudimos levantarnos, salir adelante. Fue un tema muy duro, pero solitas no podía. Gracias a Dios y a ustedes, que es Microempresa Local, nos dieron las fuerzas para levantarnos y decir, no estamos derrotados, hay un paso más que seguir y en este camino vamos creciendo, creciendo porque vamos para adelante. Gracias.